Miguel Valleza García, director de Ecología y Medio Ambiente en Acapulco, indicó que de enero a la fecha se han iniciado 40 procedimientos a inmuebles que continúan vertiendo sus aguas residuales, arroyos y canales que desembocan a la bahía de Acapulco. Tenemos un permanente programa de vigilancia, de supervisión, de generación de procedimientos y hasta de sanciones para aquellos que contravengan los reglamentos en materia de medio ambiente, aguas residuales, de residuos. El objetivo de las revisiones constantes es que un mayor número de negocios e inmuebles regularicen sus salidas y se conecten a la red hidrosanitaria, la cual se encuentra ya en una remodelación intensiva y millonaria, con aras de evitar así la contaminación del mar. Hay algunos vecinos de Acapulco que todavía no nos han escuchado, no entienden esta parte, pero la gran mayoría de establecimientos, negocios, hoteles, restaurantes, sí lo está haciendo, se están conectados, uno que otro país todavía, a lo mejor por alguna situación de las afectaciones climatológicas, pues se les rompió el tubo, se afectaron, etcétera, pero se va a corregir y en eso estamos y es la indicación de la presidenta. Indicó que hay avances significativos y la ruta es continuar así hasta erradicar todos los vertimentos de aguas residuales al mar, sobre todo ahora que se aproxima la temporada vacacional de diciembre. Las multas para aquellos que no regularicen sus salidas de drenaje pueden sobrepasar hasta el medio millón de pesos. Jesús Tiro de Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.